Mejor dicho, volvió hoy a las 6 y 50, y a las 7 y 25 se cortó. ¿Y de cuándo estaban sin agua? Y nosotros estamos desde el domingo al mediodía. ¿Se cortó y...? Se cortó y no vino nunca más. ¿Nunca más? No, nunca. Dicen que por el noticiero había salido el día lunes un informe que Cerva emitía, donde salía que se iba a cortar por 24 horas. Pero acá nunca se avisó. ¿Cómo están? Absolutamente ni una gota. ¿Cómo están? ¿Cómo están soportando? ¿Cómo están aguantando? Y ayer pasó un camión chiquito de la municipalidad y te cargaba dos ollas y un balde, porque no tenía ni mangueras ni bombas para llegar al tanque. Y después de un inconveniente que hubo en la Manzana C, no sé cuál fue, a partir de allí el señor Magallanes mandó a última hora dos camiones que llenaban el tanque, pero llenaron 10 casas y se acabó el agua. No, ayer tarde estuvieron y llegaron hasta allá nada más. Prometieron venir en la mañana ni aparecer. ¿Hoy? Sí, 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 reclamamos todo el tiempo. Ajá. Y contestaron a mí, que van a ir los camiones. ¿Qué le dices con la tienda? Ajá. Bueno, el 0800 no funcionaba. Ayer trajeron agua por bidón, ¿no es cierto? Pero también cargan a algunos, otros se quedan sin agua, prometen volver. Hubo problema. No hubo vuelta. El residente que tengo, mira, y aquella la uso para tomar, que es el que compro. Nada, nada, nada de agua. Y dos bidón de agua, nada más. Eso me lleno. Lo único que la uso es para el baño, que es lo más... ¿Y cómo se les están enseñando, lavar las cosas, la ropa y eso? Nada. Nada, no puedes lavar nada. No nos bañamos. Yo me voy al barrio Ampía a bañarme, allá que ya se vive mi hija. Allá me baño en el barrio Ampía. No te puedes bañar, no te puedes bañar.